Bueno, pues hemos llegado al Prado del Toru. Vamos a ver si hay algún habitante dentro del Chozu. Bituin, Bituin. Sí, mira, macho, Adolfo ha roto fresquísima, tío. Hostia, qué detallazo. ¿Quieres tomar lana? No, esto es para uno que venga a pasar aquí la noche. Limpia todo después de usarlo, no dejes de basura. Igual que consumes, procura aportar. Leña siempre fuera. Cada detalle es una forma de que esto continúe. Pues la verdad es que sí. Buenos días, vicarnautas. 500 suscriptores. Madre mía, qué emoción. Bueno, estamos hoy en la montaña Palentina. Vamos a ver si hacemos una ruta con algunos tramos que no conozco. A ver, me los enseña mi cuñado. Así que nos vamos a la zona de Brañoseta. Y acabamos de ver aquí un sendero que sube por aquí que vamos a explorar. A ver qué pasa con él. A ver por dónde nos lleva. Venga, vamos al lío. Bueno, qué nieblas. Hay por el valle. Más flipantes. Pues me parece a mí que se ha acabado el sendero. Te parece que estás más pisado. Arrímate. Qué bonito este paso. ¿No se ve aquí a la izquierda? Ya me acuerdo de por dónde iba este ahora. A ver, está chulo. Ahí está. ¡Se ha enterado bien guapo! No choice but surrender Joke by a piece of life I'll camp that'll be weekend We'll camp every weekend We'll camp every weekend I want a new guy I'll camp every weekend Ah, it's over I'm a refugee I'm a military Everyone, everyone It's over It's over Yo un día que vine con tus manos estaba cerradísimo, tío. Sí, las praderitas, como dicen ellos. Bueno, pues estamos en los clavaderos de las minas de carbón de Barruelo, de Santullán. ¡Qué bonito, tío! El rubagón. Todo guapo, ¿eh? Joder, qué maravilla, tío. Mira, mira qué bonito, tío. Esto es precioso. Espera, espera, espera. Que ahí hay fotos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Hostia! Como para haber bajado rápido ahí, ¿eh? ¡Qué peligro! ¡Como se clava entre las piedras! ¡Suscríbete al canal! 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 todo eso es tu hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volá! ¿Quieres que te grabe? ¿Quieres que te grabe viniendo? ¡Viniendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!